hola qué tal mis amores cómo están un beso para todos ustedes les cuento que hoy les tengo unos vestidos espectacular así que no te muevas de ahí que no te puedes perder este episodio de mucha glamour qué tal mis amores cómo les va bueno les quiero agradecer por ser parte de esta familia y por haberle gustado mis vídeos y espero que este vídeo te guste mucho más porque en el día de hoy tenemos una marca internacional se llama inbox donde venden una ropa espectacular súper bonita para damas así que mis amores ustedes que son novios esposos ustedes mujeres que están ahí que les gusta decir bien y verse bien les recomiendo mucho esta página ahí les dejo el link para que ustedes sigan guía y realicen sus pedidos bueno mis amores miren este hermoso vestido espectacular la tela es suave es 3 o sea que queda súper bien tiene este este diseño de la parte de aquí del abdomen que nos puede dar una horma mucho más bonita elegante se nos va a ver unas curvas con este vestido espectacular porque está diseñado prácticamente para moldear la curva de nosotras las mujeres y viene un poquito largo pero es un vestido muy elegante aparte que es elegante es algo sexy o sea que nos vamos a ver nos vamos a ver sexys y elegantes con este hermoso vestido color azul en la parte de atrás atrás trae un cierre y un broche para que no se pues para que no se nos baje el cierre vamos a ver mis amores como nos queda este elegante vestido a mí me encanta veamos y y Gracias por ver el video. 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 Trae dos tipos de tela. Acá también es elástica la tela. En la parte de los lados es una tela como en forma de mallita, más delgadita. es igualmente fresco la parte de los senos miren ese diseño tan bonito trae unos bordaditos muy lindos me encanta este diseño aquí las tiras viene con medidor pues para colocarlo al gusto de nosotras atrás viene con cierre miren y bueno, con cierre bueno mis amores este vestido está súper lindo, divino para las mujeres de buen gusto y ustedes, hombres, esposos, novios que quieren ver a sus novias, esposas lindas, elegantes y sexys cómprenle este vestido hagan sus pedidos ahí en InVoc ahí les dejo la página para que realicen sus pedidos para sus mujeres es re lindo mejor dicho, ustedes se van a terminar de enamorar locamente por ella veamos como nos queda ¡Gracias! 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 suscríbete a mi canal le das a la campanita para que te lleguen notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos porque todos están re buenos bueno mis amores seguimos no más habladurías no más bla 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 y seguimos con los hermosos vestidos adivinen de qué marca es si se acuerdan de qué marca es bueno si se les olvidó ahí les dejo el link se llama InVoc para que ustedes hagan pedidos y realizan envíos a nivel mundial donde ustedes le llegan miren ese hermoso vestido viene con cadenita que le da ay hermoso un toque más elegante y sexy este color miren o sea les quiero comentar algo yo no soy tan fanática de los colores así no pero es que esos vestidos son tan hermosos que yo con este vestido salgo para una fiesta para donde sea porque es súper lindo o sea a pesar del color resalta más la piel se nos ve un cuerpo espectacular la parte de arriba pues trae viene así para que nos realce nuestros senos la tela de aquí es totalmente diferente viene como con mallita acá sí es otro tipo de tela pero esta tela es muy fresca y cómoda los vestidos no nos va a apretar va a quedar acorde a nuestro cuerpo la parte de atrás trae un cierre y con broche amores míos díganme ustedes si no les gustan estos vestidos a ver a quien de ustedes les gustaría ver uno de estos vestidos a sus mujeres espero ver sus comentarios y vamos a ver cómo nos queda vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno. Este pantalón es también elástica, estrés. No nos va a apretar, no nos va a sacar ninguno de los gorditos. Vamos a ver cómo nos moldea este hermoso pantalón. En la parte de atrás viene con cierre. Ay, me parece muy lindo. Esa pinta está muy chévere. Esta pinta. Vámonos a colocarnos la pinta. Amores míos, veamos cómo nos queda. Y, me parece muy chévere. 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 Los vestidos. Y, me parece muy chévere. Bueno, no mentiras mis amores. Amores míos. Espero que les haya gustado. Mis hermosos vestidos de esta marca divina. De In Vogue. Ropa para mujer. A mí me encantó. Que re enamorada de todos ellos. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y, pues, que se hayan motivado a pedirle uno de esos vestidos tan hermosos para sus mujeres. Y ustedes, mujeres hermosas, divinas, mamachitas hermosas. Bueno, mis amores, para los que de pronto son de otros países y no saben, pues de pronto tienen el concepto diferente de pinta. Aquí en Colombia, pinta, le decimos, es lo que nos ponemos, o sea, lo que armamos. El OUFI, ejemplo de este, esto es una pinta, ¿qué les parece mi pinta? Bueno, mis amores, espero que haya quedado claro el concepto que tenemos de pinta aquí en Colombia. ¿Oyeron? Así que no vayan a malinterpretar, amores míos, divinos, hermosos, preciosos, bueno, en fin. Los amo a todos, espero que les haya gustado todo el contenido, así que no se te olvide a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a suscribirse a mi canal, suscríbete ahí. ¿Oíste eso? Ahí te tienes que suscribir. Bueno, amores míos, y me siguen en mi Instagram como arroaisabelosoficial, en mi OnlyFans, allá también te espero para que veas contenido más exclusivo. Bueno, mis babies, chao, eso fue todo por hoy. Bye, goodbye. ¡Gracias por ver el video!